Señora, yo estoy aquí conversando con Allison Joan, una pastora que a través de los años Dios ha tenido un poder extraordinario, ha obrado sobre ella. Y este hermosísimo libro, ¿Cómo superé bipolar 1 por fe? Es un libro que ella ya lo escribió por asuntos personales. Ella plasma ahí su situación que vivió con la bipolaridad, de su carácter, de su forma. Y hoy estamos recibiendo este libro con mucho amor, mucho cariño. Pero yo me pregunto, ¿Cómo superaste la bipolaridad? ¿Cómo fue el proceso? El proceso fue durante los años 1977, 2017 y 2018, tuve 177 migranios. De ahí 27 veces, hasta el punto que tuve que gritarme de mi empleo como maestra de español y alivante por 22 años, para la ciudad de Boston. Pues, estaba sentando en mi armario de rezar y escuché la voz de Dios. Entonces, el medicamento está matando a mí y él me mostró cómo dejar de la medicina en una manera muy segura, porque es muy peligroso dejar de medicamento que está tomando para muchos años. Oh, sí, sí. Y ahora, hace casi tres años que no tomo medicina. Wow. Y estoy feliz todos los días. ¿Eso lo hizo? Sí, fue el Dios. Dios. Es, es, fue el Dios. Dios. Él ha cambiado mi dieta, mis pensamientos, mis actividades. Pero, es, hago mucho ejercicio todos los días y duerme, duermo como venido. Duerme bien. Sí. Está muy feliz. Y hay cosas. Y hay cosas. Aleluya, cuántas cosas el Señor. Qué bueno. Sí. Sí. Él fue muy bueno. Y, gracias a Dios, tengo mi, mi, ¿cómo se dice? El dinero que tengo por mi trabajo anterior. Entonces, le dije a Dios, cualquier cosa que quiere de mí, pregúntame, lo haré. Él me dijo, ok, todos los días en YouTube, canta un himno, lea la Biblia, toma comunión y reza con la gente. Y no hay falta, falta un día, hace el 7 de junio de 2019, todos los días, sí, en YouTube. Y es un milagro, estaba muy deprimida, estaba muy incontrolable, mucha agresividad también, agresividad. ¿Y cómo podemos encontrarte en YouTube? ¿Cómo podemos encontrar en las redes sociales? Alison Joan Hall en YouTube, I-L-L-I-S-O-N-H-I-L-L. Oh, no. Sí, sí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Alison Joan, Joan, sin H, Hart. Hart, con doble L. Usted la consigue en YouTube y en las redes sociales, y usted podrá conocer más de esta hermosísima dama. Wow, qué bien. También, también estoy en Facebook todos los días con mi perra, Nikita. Ella es mi perra alemán, pastora alemán, y todos los días Dios me dijo, corro con ella todos los días. Y cuando estoy en Facebook viva, cuando veo a una persona mirando, oro para ellos todos los días. Amén. Señores, muchas gracias, gracias de verdad. Ah, miren, vamos, esto va a estar en todas las redes sociales. Yo quiero que ustedes nos ayuden a compartir para que conozcan más de Alison Joan, Hart. Y de verdad que ustedes van a conocer un testimonio extraordinario. Este hermosísimo libro, Cómo superé bipolar 1, ¿verdad? Y de verdad que sí, y no solamente habla de la bipolaridad que ya pudo haber sufrido, sino que habla también de otras cosas que le acontecieron. Y Dios, sobre todas las cosas, nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, hizo el milagro. Sí, sí, gloria a Dios. Muchas gracias.